Música Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal Yo soy Naida y estamos aquí otra vez en Overworld, pero vamos a estar en un tutorial gente Así que vamos a ver, vamos a entrenamiento, práctica de combate gente, vamos a entrar porque os voy a enseñar en la práctica de combate a un personaje En este caso vamos a llevar un support, no a ti no, vamos a llevar a nuestro querido Baptiste ¿Por qué? Porque Baptiste lo he tocado varias veces y creo que es un personaje que se merece ahora mismo la guía Sabéis que cada semana empecé con uno de apoyo, un DPS y de la semana siguiente un DPS y al siguiente un tanque Pues ahora nos toca uno de apoyo, vamos a darle a Baptiste Vamos aquí, vamos a salir gente, aquí está el personaje, os lo enseño así Aquí lo tenéis, lleva un skin, de hecho aquí se ve mejor en el sol Aquí, aquí, aquí se ve mejor Bueno pues aquí está el Baptiste, está con un skin, pero bueno no pasa nada Baptiste que tiene, vamos a ver El tutorial de Baptiste es, tiene una lanza granadas biótico Que dispara 3 proyectiles Cuando le damos al click derecho se lo tenemos todo esto con forma de predeterminado Yo no he tocado ninguna habilidad de predeterminado de todos los personajes También os digo una cosa Fuera del tutorial, vale, perdonadme Si escucháis un pequeño ruido es porque tengo un pequeño ventilador Pero es que no puedo hacer otra cosa, vale Ya he minimizado el ruido lo máximo posible en la edición Pero es que no puedo más, vale De hecho me ha alejado un poquito más el micro Para que no se escuche tanto y sea bastante bien Y en el otro, y ahora siguiendo en su arma Pues después si con el click de izquierdo hacemos que tire 3 proyectiles Y en el derecho pues lanzamos un proyectil sanador ¿Esto qué significa? Vamos a ponerlo en práctica Nosotros venimos aquí y pues con el click izquierdo vamos a darle ¿Veis? Uno Otro Aquí Ahí Y ahí, vale Como podéis ver Estamos con el click derecho pues dándole y hacemos que pierda vida los enemigos Así Lo mismo ¿Para qué sanarlos? Click derecho Click derecho Estaba diciendo a la izquierda antes ¿Veis? Y aquí lo tenemos Y sanamos a los aliados Nosotros pues ahora vamos a terminar Pring Eso es una de sus mecánicas las principales ¿Vale? Botón izquierdo, botón derecho Así Curamos Así ¿Veis? Curamos Curamos Que no mueran Y así vamos ¿Vale? Vale pues gente Siguiente Siguiente ¿Qué tiene? La habilidad de regeneración Nosotros en mayúscula ¿Veis? La más Ahí Mayúscula izquierda ¿Qué hacemos? Pues nos sanan A nosotros Y nos sanan a los aliados Cercanos Nosotros Por ejemplo Nos vamos a meter aquí entre medio de los dos A ver Ahora que vengan Que se aparezcan Y vamos a utilizarlo ¿Veis? Tring Y Perfecto Ahí ¿Veis? Nosotros con el mayúscula Nos hemos curado De hecho Dame un poquito Vale Dame Ahí Y como podéis comprobar Espérate que no quiero que se me mueran Y Pero quiero que lo comprobéis Mirad Si le doy Un poco de sanación Nos hemos sanado A nosotros Y los enemigos Y los aliados Que están al lado Esa es Otra De sus De su cometido Después tenemos Si pulsamos la E Tenemos un campo de inmortalidad ¿Eso qué pasa? Que los aliados Eh Si se ponen Dentro Los aliados O tú mismo Si eres tu artista Pues Eh Pues estamos en ese tiempo Que no morimos Podemos estar a uno de vida Y aunque nos des Si está eso activado No Morimos ¿Eso qué significa? Venga Vamos a probarlo De hecho Vamos a regenerar Y Te hará Esto Esto de aquí Se puede destruir ¿Vale? Se destruye O con el tiempo Gente Se destruye O con el tiempo O porque los enemigos Nos 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 matan ¿Ve? Como podemos Regenerar Tintint Estoy así Para que veáis Que lo puede hacer Y otra vez Dale Están dándole Tenéis que controlar Mucho El tiempo De Baptista A la hora De curar Y todo Porque mira Nosotros Tienen muchas habilidades De curar Muchos métodos Creo que es De los más completos ¿Veis? Le damos S Curamos Con la mayúscula Y Por supuesto Vamos a ver Espérate Que Que vayan Ahí Venga ¿Veis? Lo lanzamos Le damos Un poquito De vida De hecho Nosotros También Nos aparece Y Pues no mueren ¿Vale? Gente No pueden Morir Vale La siguiente La pasiva Nos podemos Agachar Y podemos Dar un salto De altura Y la función Por supuesto Es de apoyo ¿Eso qué significa? Venimos aquí Ponemos Al control Y Uy Espérate Le damos al control Cuando se carga Y le damos espacio Y Saltamos Ahí está Ay Que se me muere El aliado Que se me muere Ay Voy Ahí Venga ¿Veis? Nosotros Pues luchamos Ahí Vamos Vale Pues Eso lo hemos hecho Vamos a recargarnos Todos Si necesitamos Ahí Está Y La última Gente La ulti De este personaje Es La matriz Amplificadora ¿Qué es? ¿Proyectas Una matriz O un campo Que nosotros Lo podemos poner Delante nuestro Delante de nuestros aliados ¿Para qué? Para duplicar el daño Y la sanación De los proyectiles Aliados O sea Lo tengo ya cargado ¿Veis eso? Eso lo pone nuestro querido Y así que Nosotros Lo vamos a colocar aquí ¿Veis? ¿Veis? Habéis visto el daño Que le hemos hecho ¿Veis? Le damos Mucho más daño Del habitual Le damos Muchísimo más daño Del habitual Voy a curar Voy a darle Un momentito Para que lo veáis Vosotros también Asesinato doble Asesinato doble Pero no quiero Asesinato doble Asesinato doble Asesinato triple Asesinato doble Asesinato doble Vale Ya lo tenemos Pues ahora Nosotros Dale 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 ¿Veis? Le damos Somos más rápidos Y si venimos aquí Uy Se me ha ido Justamente Se me acaba de ir Pero bueno Hacéis lo que nos tiene ¿No? Nosotros saltamos Nos podemos mover Podemos curar a los aliados Podemos ¿Veis? Pum 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 Ay, 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 ay Que ahí Venga, venga Ahí Destruimos Venga, venga, venga Destruimos Uno, otro Ay, ay, ay Venga otra vez Curamos Venga gente En este caso Soy yo ¿Veis? Hace muchísimo Más daño Como podéis comprobar Y aquí Venga Curamos Curamos Y ahí Estupendo Pues Eso es gente Todo esto Que os acabo de enseñar Es Lo que Hace Nuestro querido Baptiste De hecho Todo esto Es su función De apoyo Tienes también Que saber manejarlo No es difícil De manejarlo Este personaje Y Considero Que tiene Muchísimo potencial Como apoyo Creo que es De los mejores Que hay Y gente Mira, mira Es que podemos saltar Podemos ¿Veis? Pum, pum No creo que lo vayas a conseguir Ahí otra vez Ahora no me ves Podemos hacer mucho Gente Rendimiento al máximo Asesidad Ahí Podemos hacer Nos curamos Lo tiramos Nos movemos Aquí estamos Venga Saltamos 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 ¿Veis? Podemos hacer Mira, mira, mira Saltamos Curamos Le he dado al otro Sin querer Curamos Volvemos Otra vez Se puede hacer Se puede hacer Muchísimas cosas Es muy dinámico Muy Muy rápido Podemos Salvar Muchos A nuestros Aliados Yo considero Que es uno De los Mejores Que hay Que Uy Vámonos al sol Que si no A la oscuridad No nos vemos Gente Sin Menospreciar Sin nada Porque es así Con la luz Siempre se ve mejor Bueno Pues gente Este es Nuestro querido Personaje Yo la verdad Es que Muy contenta Lo utilizo Mucho Este personaje Aquí Lo tenéis Yo la verdad Considero Que es Muy bueno De los mejores Lo he dicho Pero lo voy a volver A repetir Yo considero Cuando hagamos Todo Mi ranking De todos Por ejemplo De todos De apoyo Llevamos Dos Diré El que Para mi El que considero Un ranking De Primero Segundo Y tercero Ahora no Porque ahora Estamos Haciendo todas Las guías Esto es Independientemente Pero Ya lo diré Pero gente Me despido De todos vosotros Espero que os haya gustado Este Pequeño Tutorial Que yo la verdad Que Es que lo considero Muy bueno Y si estáis empezando Overwatch Os va a venir Muy bien Este personaje Es una pasada Jugarlo Y ahora Así que si gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En el próximo vídeo Déjame tu like Para más vídeos De este tipo Así en el canal Y ahora Me despido De todos vosotros Nos vemos Sabéis que todos los días Excepto los sábados Y en la plataforma Morada Gente Así que Chao 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 Gracias.